La fría necrológica decía que había fallecido Carlos de Alessandro. Para los que los conocimos, para los que tuvimos el placer de conocerlo a través de una vida, no significó realmente un impacto aquella mera crónica necrológica que decía de que había fallecido un vecino. Cada vez que fallece un vecino, por supuesto que nos duele, por el significado que tiene de perder, seguramente alguien que nos ha acompañado durante mucho tiempo. En algunas oportunidades, esto por allí, si bien nos duele más, deja un dejo de tristeza más profundo. Principalmente a los que anduvimos en el fútbol durante toda la vida, y muy especialmente a los que conocieron a Carlos de Alessandro durante toda la vida. Habría que saber, habría que averiguar, en aquel pasado y en este presente, por qué a Carlos de Alessandro toda la vida le dijeron carritos. Quizá porque muy de pibe empezó a jugar en Nacional, en su Nacional querido, quizá porque era del barrio, quizá porque aquel Carlitos, con el que tantos desde que son chicos se les apela con el Carlitos, y que después se les dice Carlitos hasta el día del juicio final, como en este caso, quizá cuando llegó a jugar en las divisiones inferiores del Descano, le dijeron Carlitos porque realmente era un chico muy chiquito para empezar a integrar divisiones que no eran inferiores sino eran superiores, porque rápidamente creció. Carlitos de Alessandro fue uno de los grandes jugadores que dio nuestro fútbol a través de la historia, seguramente va a quedar en la historia. Claro que no participó de campeonatos de los que después vinieron a través de campeonatos nacionales o campeonatos provinciales o campeonatos profesionales, pero sí de algunos torneos en el que Tres Arroyos se enmarcaba su nombre a través de una historia tejida por el fútbol de Tres Arroyos de todos los tiempos. Carlitos de Alessandro empezó a jugar en Nacional en la quinta división, por aquellos tiempos en la quinta división, y rápidamente llegó a la primera. Y a partir de entonces, tejió a través de muchos años, de muchos años, un fútbol realmente excelso, brillante, por las canchas de nuestra ciudad y por las canchas de la provincia de Buenos Aires, porque representó también con la camiseta de Tres Arroyos aquellos campeonatos provinciales que se jugaban por aquellos tiempos. Carlitos fue un jugador notable en toda su figura, al rengo le decían, porque caminaba, parecía que caminaba con alguna dificultad, pero tenía un manejo de pelota realmente notable. Y tuvo, a través de tantos años de su fútbol, una inteligencia nata que traía de cuna precisamente, no solamente en el manejo de la pelota, sino en la entrega de la pelota, en la entrega del compañero mejor ubicado. Y fundamentalmente fue un compañero de todos notable. Fue como un maestro de los que vieron después. Y quiero hablar específicamente de su nacional o de nacional, si usted lo quiere llamar de esa manera. Porque fue el gran galardón que tuvo la institución a través del significado que tuvo Carlos de la Sando para ser el maestro de los que vinieron después. De los Cusi, de los Pedones, de Rómulo Rodríguez, de Osán y de seguramente de tantos que me olvido. Compuso con nacional grandes equipos, con Alberto Abá, con Raúl Abá, con Damboriana, con el Gallego García allá en el final, con muchísimos jugadores que pasaron por el descargo. Pero me acuerdo de algunos que son y que establecen un paralelo que tiene que ver con la historia de nacional, de aquellos grandes equipos de nacional. Con Alberto Abá en la mitad de la cancha, con aquella delantera, ya se lo nombré, pero con Alberto, con Raúl, con aquella delantera famosa para todos los tiempos del decano y de los memoriosos que somos del fútbol. Aquella de Suárez, Abado, de Chiches Cur, de Carlos de Alessandro, de Carlitos de Alessandro y de Chiquito. Ahí aparecía Chiquito. Chiquito es de Alessandro también, es hermano de Carlitos. Chiquito, Carlitos, Carlitos, Chiquito, que marcaron una etapa en el fútbol de desarrollo y fundamentalmente nacional. Con un fútbol barro, con una a la izquierda notable. Pero por sobre todas las cosas, Carlitos de Alessandro fue toda la vida un hombre ejemplar, un muchacho extraordinario, amigo de todos, de los compañeros, de los adversarios, de la gente, trabajó muchísimos años en la previsión y dejó en la vida una estela de amigos, una estela de cordialidad, una estela de un hombre fantástico y una estela de un jugador excepcional. Claro que si usted quiere que lo vida, siempre por sobre lo que se hizo en la vida está en la persona y nos dejó una persona de bien, un hombre magnífico que siempre lo vamos a recordar, pero cómo no decirlo en el final, también nos dejó en el recuerdo un jugador de fútbol imborrable para todos los tiempos del fútbol de desarrollo. Se fue Carlos de Alessandro, Carlitos para todos. El abrazo, el saludo, la estrechez que pueda llegar desde este programa y desde la radio para toda su familia.